¿Vendo o no? Ok, o 1, o 2, o 1, 2, 3, 4, 5 Roroi, ho, a, roroi, ho, a, roroi, ho, a, roroi Roroi, ne ha, be le, be le, be lá, e, tei, ve one, partai, be le, nang lu Nham nong nong, chon nong, son, kong, mèo fırt ma, dặc, pala, dặc, pung Sait pa thung nong, jok, kaw, kaw, ay Leau leau nong, ya leau leau, nong, ya leau leau, nong, ya leau leau Ya leau leau, nong, ya leau leau, nong, ya leau leau Sjoj mehe, keu, 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 tu bahn, tón, ne teau, keu, 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 tan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!